Final Fantasy Tactics Y el trozo de coral Actually, por si acaso... Nah, nah, da un poco igual Vamos a crear a partir de estos materiales Conseguimos el bastón defensivo Que le da Ifrit al invocador Lo cual es... Maravilloso Auténticamente maravilloso Muchas gracias Arma blanca afilada Piedra del agua Cersato de estaño Esto no Taladro Y nos da una hoja de Ogun Que le da espada viva al luchador y al gladiador Vale Ah, hay otra más Un nácar de gallereja Que nos da escudo moguri para el caballero mogul Y ya está Ok No hemos conseguido nada O sea, hemos conseguido Ifrit Que Ifrit está muy muy bien Porque va a ser probablemente nuestro principal hechizo Con... La invocadora Demos un momentito para bajar un poco Si, creo que la cámara está demasiado brillante Lleva demasiado brillante todo este tiempo Déjenme bajarlo un poquitito Algo así Que se ve considerablemente mejor En mi opinión En mi opinión A lo mejor ustedes si tienen el brillo bajo o lo que sea No lo ven tan bien Anyway Eh... Vamos a entrar por aquí A la taberna Y... Vamos a seguir haciendo misioncita Misiones secundarias principalmente Entonces Por clase Silawa el glotón Me llamo Silawa Tengo pensada la receta de un nuevo brebaje Pero para prepararlo necesito una cola de ratón ¿Alguien podría traérmela? Vaya, creo que he comido más de la cuenta Silawa el glotón Objetos necesarios es cola de ratón Que creo que no tengo en negociación 4 No cuentas con los objetos, ok Ah... Kiyura el soldado dragón No, necesito... Vale, 4 4 de coordinación que no tengo así que no me viene a molestar 4 de negociación, esto sí Mi escarabajo... La búsqueda del escarabajo Mi escarabajo Nerón se ha escapado en un descuido cuando lo estaba paseando Me lo dio un amigo que tuvo que mudarse y le permití que lo cuidara bien Por favor que alguien lo busque por mí Nerón es fácil de encontrar porque le saco brillo todos los días Leti, amante de los insectos Satisfacer al cliente una bola de musgo, 3 piedras del aire, un cuerno puntiagudo, 440 guiles Pueblo de Kamoa, con 6 Aceptamos Y vamos allá ¿Cómo se llama? La búsqueda del escarabajo Vale, vamos a anotarlo por aquí La búsqueda del escarabajo Y vamos allá El escarabajo que debemos buscar brilla como una joya, desde que es posible localizarlo con un vistazo Pues vamos al combate Debería intentar subir un poquitito de coordinación Vale, esto es simplemente pues lo de siempre Matar a todos estos bichos y conseguir el escarabajo en los puntos brillantes del suelo That should be easy Encuentro el escarabajo, elemento rayo prohibido, lo cual no me importa Porque verdaderamente estos bichos de hecho tienen resistencia al rayo Oh, no puedo verlo aquí Aparentemente no Pero bueno, da igual Y este bicho no sé a qué es Oh, tengo otro aquí El lino Trabajo Mmm, mago negro por aquí mismo Y este bicho no se puede kuris Ehhh, mago blanco por acá Uh, mago blanco por acá Ehh, mago blanco por acá Retirar el serén Aquí. Ladrón aquí. Vale. Esto ya está hecho. Ok. Adelante. De nuevo experiencia porque honestamente el resto va un poco igual. Esta es la zona en la que desaprecio el escarabajo. Gau, gau, gau. Como es un escarabajo brillante habrá que mirar en los lugares en donde veamos destellos. Busquemos con cuidado que aquí hay monstruos. Adelante. A ver, tiene... Vale, vulnerable agua también. Entiendo. Todos estos son vulnerables y el electro que creo que es eso. A lo mejor eso es tierra, no lo sé. Pero básicamente le hace la mitad de daño. Así que da un poco igual una que la otra. Voy a dejar que te encargues tú de eso. Voy a mover simplemente al ladrón para acá. No debería poder recibir daño aquí. No pasa nada, honestamente. Pero bueno. Lo que pasa es que puedo utilizar arcura ahora. Nice. Esta animación sí que es como relativamente más lenta, ¿no? Pero bueno, igualmente... That's fine. O sea, no me importa tanto. Pico de hacha. Banchadea. Aquí es donde tenía el nuevo Kiai. Que el nuevo Kiai, por cierto, lo que hace el exorcismo es que básicamente aniquila a los muertos vivientes. Cosa que nos da bastante, bastante igual. Kind of. Al menos de momento nos da bastante igual. Pero aprenderlo está bien porque luego tenemos todas estas habilidades. Y a veces pueden llegar a ser útiles. Vale. 12 por el picotazo. Sé que en esta misión lo que necesito es simplemente buscar en los puntos estos brillantes. Pero me da bastante igual. Todo lo que voy a hacer es cargarme primero a todos los enemigos. 56 de daño. Cargarme a todos los enemigos primero. Y luego ya... Seguimos. Aquí no puedo pegar aquí. Aquí solo puedo pegar a este. Y aquí no puedo pegar tampoco. Sin hacer daño. Así que voy a golpear aquí. 19 de daño. Todo se da por tener un buen personaje o luego de support con el Moguri. Que en verdad, en plan lo tuve como... Creo que eran manitas caballero mogu o algo de eso. Pero como caballero mogu daba totalmente igual el personaje. Tristemente. O sea, al final lo utilicé como un support durante toda la partida. Prácticamente. Que igualmente es que ese era uno de los temas de Final Fantasy Tactics. Por lo que no me gustaba tanto. Que es que algunas unidades estaban jodidísimamente rotas. Y otras eran totalísimamente inútiles. Y creo que este videojuego va a ser lo mismo en verdad. O sea, yo entiendo que ciertas cosas en tu videojuego de un jugador, recordemos, estén ciertas... O sea, estén relativamente desbalanceadas en ese sentido, ¿no? Porque muy entre comillas tienen que estar. Lo que quiero decir es que obviamente, pues, yo que sé. O no tienen que estarlo, ¿no? Pero cada cosa va a tener como su punto. Y se va a utilizar en su momento. Y ya está. Y no hay mucho más que eso, verdaderamente, ¿no? Pero tengo la sensación de que... No sé. En FFTA era muy complicado, ¿no? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, pues, yo que sé. En Skyrim a lo mejor... O vamos a hablar de, por ejemplo, pues, yo que sé. Un Fallout, ¿no? En Fallout 4 tengo la sensación de que hay ciertas cosas que están mucho más rotas que otras. Buen crit, by the way. Y la build de sigilo que llevaba yo estaba jodidamente rota porque nadie te veía, no te hacían daño. Y era como, oh, pues, me mueve y ya está. Pero también es verdad que hay otras ciertas cosas que están muy rotas que no necesitan eso exactamente. No necesitan ese tipo de build de sigilo, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es, por ejemplo, pues... Encargarte de... Yo que sé, de los enemigos con la superarmadura esta o lo que sea, ¿no? Que además te la dan relativamente rápido en la partida. La idea para mí con todo esto... Vamos a comprobar si es electro. No, es 39, así que supongo que es tierra, ¿no? Sí, es tierra, entonces. Es que no lo sé. Debería salir como, yo que sé. Algo más que un símbolo que no sabes qué es, pero bueno. That's fine. Pues eso, también puedes tener como otras cosas que están rotas. Y obviamente, una pistola al principio del videojuego no va a estar tan rota como puede estar, pues, eso... Una superarmadura o... O una build de sigilo, ¿no? Muchísimo más concreta. Un rifle francotirador que cuesta más encontrar, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, en algunos otros videojuegos, como por ejemplo... Yo que sé. Vamos a pensar en Skyrim, ¿no? En Skyrim hay ciertas builds que están mucho más rotas simplemente por cómo funciona la IA y bla, bla, ¿no? Y esa es una. Lo que verdaderamente me termina molestando con estas situaciones y tal es cuando... Hay un desbalanceo loquísimo. Porque creo que en Skyrim al final puedes utilizar todas las builds, verdaderamente. En FFTA, si decides utilizar una build de, yo que sé, de uno de estos bichos... El Manitas, creo que era. Si decides utilizar una de esas, estás en la mierda. Y yo lo siento mucho, pero es que estás en la mierda si decides utilizar tal cosa. Así que, yo que sé, es triste... Oh, venga ya. Por favor. Me están dando objetos gratis, ¿no? Y farmeo gratis, pero, come on. Que haya como una especie de límite, al menos, ¿no? No sé, el Manitas era totalmente inútil, ¿no? Y me pregunto qué narices se te tiene que pasar por la cabeza para pensar que algo así puede estar bien. En comparación con otras tantas... Otros tantos personajes que hacen cosas muchísimo más útiles. Tío, venga ya. Me estás diciendo de verdad que no puedo atacar aquí. Te voy a tener que atacar aquí, sí o sí. Ah, bueno. Y ni siquiera puedo hacer daño, sí. 101... 46. Supongo que te ataco a ti. Ya está, ¿no? Con un poco de suerte te mato. Y si no, el ladrón ya se encargará de ti. Vale. Y a lo que me refiero con esto es... Pues, básicamente eso, ¿no? A fin de cuentas... El Manitas era totalmente inútil. Pero era totalmente inútil principalmente por eso. Porque tenía una build en la que podía, básicamente, darle un boost al equipo enemigo. Y era como... No hay ningún otro personaje que funcione de esa manera en estos videojuegos. ¿Por qué este personaje lo hace? En plan, entiendo la idea de que, bueno, puedes darle boost a todo tu equipo, ¿no? Pero yo qué sé. Luego tenías el mago temporal que al final hace, pues eso, lo mismo, en cierto modo, ¿no? En plan, puedes darle un boost a todo tu equipo súper, súper rápido. Entonces, ¿por qué no hacer que fuese como un moguri temporal? O que ya existía el mago temporal, ¿no? Pero ustedes me entienden, ¿no? Que me parecía como muy estúpido que tuvieses un personaje que podía hacer eso. O luego, pues, yo qué sé. Lo que digo también de personajes, como... El... O sea, ya no hablar de, por ejemplo, las diferencias de los magos, que también creo que son como relativamente importantes. Tenerlas en cuenta y tal. Ya hablo directamente de personajes que simplemente, pues eso, clases que son inútiles. El mago azul es tremendamente inútil. Porque las habilidades que puedes aprender de clases de otros personajes y tal, pues eso, es que no valen la pena, honestamente. O sea, ¿qué quieren que les digan? No valen la pena. Lo que puedes aprender ahí, para eso te haces un mago y ya está. Y el mago va a hacer el mismo daño, ¿saben? ¿Es divertido? Sí. Pero no creo que haya ningún punto en hacerlo. Y eso es un poco lo que me jodía a mí en FFTA. Que era como, ok, pero esto es totalmente inútil. Supongo que atacaré aquí. No sé por qué no puedo atacar justo en las partes donde hay objetos, pero, bueno, es cuerp, supongo. Solo quiero que paren de hacer llamamiento. Vas a hacer llamamiento, ¿verdad? Claro. Mira tú por dónde. En plan, ya está, que no estoy pidiendo mucho más, que solo que cargármelos y ya está. Que ya va siendo hora. Porque al final, si cada vez que quedan solo dos, empiezan a hacer llamamiento. A ver, es un farmeo eterno, ¿no? Y todo el rollo, pero... Voy a mover, anyway, aquí. Eso es bien. En plan, si lo que deciden hacer es atacarme, eso es bien. Porque van a terminar muriendo. Pero eso, si deciden simplemente estar llamando, es simplemente como curarse a tope, vaya. Un poco aburrido. 39 en el siguiente turno deberían morir nada más empezar. O no, porque he hecho un low roll. Así que lo que voy a hacer es atacar directamente aquí. Que le hago 17 y debería poder matar. Bonk. Voy a sacar comido. 28. Soldado mago negro debería morir en este siguiente turno. 27 y el mago negro debería poner fin a esto. Así que lo que voy a hacer es moverme aquí para empezar a buscar ya. A no ser que falle, pero no creo que falle un 99%, ¿verdad, videojuego? ¿Verdad? Ahí está. Muchas gracias, videojuego. Vale, ahora sí podemos ponernos a buscar todo lo que haga falta. A la de hada. Ok. De nuevo, todo esto me gusta porque al final vas a conseguir las habilidades con esto, vaya. Así que... Una buena idea ponerse cuanto antes con ello. Era un trozo de chatarra. Oh, ahí vamos. He encontrado el escarabajo. Oh, aquí está. Pues sí que brilla. Tiene que ser este. Muy bien, lo hemos logrado. Nice. ¿Quién es Zack? Zack es el monje blanco. Vale. Porque Balder es el arquero. Batkin es el ladrón. Liriana es la amada blanca. Daniel es el mago negro. Luso es el guerrero. Soldado, no guerrero. Más energía, diadema y antídoto. Vale. No sé. O sea, ¿cuál es la diferencia entre... O sea, ¿qué tengo que hacer para que me den más o menos objetos? Quiero decir. No sé si hay algo por el estilo. No lo sé. No sé cómo funciona. He aprendido magia blanca, ¿verdad? Sí, vale. Cura ahí y también esta otra. Que... That's bad porque no tengo ninguna... Ninguna arma para ti. Pero bueno. En tu caso, that's good. Pero tampoco tengo otra para ti. Así que that's bad. Uh, ¿qué hace la diadema? Protege a quien no lleva. Vale. Anyway. Vale, tú tienes el as ahora este. Vale, pues me gustaría tener nuevos objetos verdaderamente. Porque creo que no tengo nuevos objetos para la mayoría de estos. Pero supongo que con un poco de suerte consigo algo en las gangas y puedo comprar o algo por el estilo, ¿no? Una arma blanca pequeña. Esto, ¿no? Eh, bola de mojo. Eh, roba tesoro es nivel 1. Y balón para el malabarista. Que balón estaba bien. Vale. Tengo que ver qué hace exactamente, pero... Un buen comienzo. Para darle algo nuevo al ladrón. Pada pesada. Esto, ¿no? Vale. Fibra del aire que nos da rompemagia para el guerrero, trastorno mental para la arpía. Y ya está. No hemos conseguido nada más. Interesante. Vamos a ver si por lo menos mis personajes pueden aprender algo o lo que sea. Eh, rompemagia. Rompemagia, entonces. Pues nada. Eh, no lo tengo. Así que tendré que comprar. Vale. Luego, por tu parte, no hay nada. No, lo que quiero hacer... Oh, tengo que salir para... Vale, pues nada. Bastante defensivo. Solo es Ifrit lo que tenemos aquí. O sea, lo quiero comprar tarde o temprano. Y supongo que más ataque físico, más defensa física está bien. Pero a la vez es como que me da un poco igual ahora mismo. Así que ni siquiera me voy a molestar. Tú no vas a tener nada aquí. Solo remolino. Tú tampoco deberías tener nada. Y tú sí que tienes algo. Tienes el robotesoros nivel 1. ¿Qué hace esto? Técnica que permite robar los tesoros de nivel 1 que posee un rival. Gracias por explicarme qué es eso. Bueno, algo saco de aquí. Definitivamente. Eh, compro. De nuevo, me gusta bastante el rollo de poder probar. Las gangas. Me gustan. En general, me gusta. Me parece que es una buena idea. Le dan más valor de mundo al videojuego. Mientras, lo hace más divertido también en todas las misiones secundarias. Y le dan más sentido hacer las misiones secundarias a simplemente, no sé. Simplemente farmear. Porque las misiones secundarias no hacían nada en FFTA. Y aquí siento que tienen algo. Te dan objetos, obviamente, por terminarlas. Lo cual... De vez en cuando... Son más o menos útiles. Útiles, pero sobre todo es por las gangas. Y el tema de las gangas es una buena... Una muy buena idea. Verdaderamente. Eh... No tengo la cola de ratón todavía, ¿verdad? Oh, sí que la tengo. Oh, never mind. No. Oh, pues mira, sí. Sí que la tengo. Vale. Pues ahí está la cola de ratón. Pues nada, lo haremos en el siguiente episodio. Nos vamos a ir dejando por aquí. Anyway, como siempre. Denle me gusta si les ha gustado el video. Denle no me gusta si no les ha gustado el video. Me pueden comentar algo tipo... Zeta. El llamamiento está jodidamente roto porque... Te trae un nuevo logo y es muy molesto. Suscríbanse si les gusta el contenido. Pueden ver otras listas de reproducción si les gusta otro tipo de contenido o lo que sea. Pueden ver mi canal secundario en el que subo críticas y mejores momentos. Recuerden que también tengo un Patreon en el que me pueden tirar dinero todos los meses por un par de beneficios. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.